Vamos hacia la avenida Duarte Quiroza, el 5100, allí Circo Tiani, que han preparado un segmento del show exclusivamente para nosotros. Y el Circo Tiani, que daba su primera función los primeros días de abril, se quedan dos semanas más, una propuesta para toda la familia. Estamos en vivo, desde allí con vos Martín, dale. Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda para todos los televidentes de Bien de Córdoba. Le vamos a hacer el enseñe nomás a los amigos. ¿Estamos bien, amigo? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿De 10? Bien. Ya le voy a preguntar el nombre porque soy malísimo con los nombres, Sime, sabrás vos, pero los hombres son de Mongolia y van a ser el número de los pulsadores de Mongolia. Es así, corríjame, dígame los nombres de los maestros que van a estar aquí. Exactamente, los pulsadores de la Mongolia. Entonces vamos a presentar un de los actos más aplaudidos del show de Tiani Espectacular. Con ustedes, Incuabat y Amar Altai. Bueno, ahí está. Empezamos nomás con él. ¿Usted me va relatando un poco el número, Marco? A ver, cuénteme. Bueno, es un acto de fuerza, de equilibrio. El público hace sorprender con la fuerza y el equilibrio de estos acróbatas que fueron ganadores de dos premios e importantes festivales de circos en todo el mundo. Ya están algún tiempo haciendo parte de Abracadabra, este show de Tiani Espectacular que está presentando acá en la Duarte Quiroz. Imagino que tienen diferentes funciones, ¿no? Porque vemos a Incuabat, creo que es el pulsador que está abajo y Amar es el de arriba. Uno es como que hace la parte más de fuerza, ¿no? Sí, llamamos de abajo de Porto y lo de arriba que hace sus evoluciones es el volante. La verdad que la fuerza tiene que estar presente en los dos acróbatas. La fuerza, la elegancia, el equilibrio constante. Bueno, en exclusiva para Bien de Córdoba, ustedes están viendo el número de los pulsadores de Mongolia. Gente que está, recién hablado con algunos de ellos, están hace, en el caso de Incuabat, que es el que está abajo, hace 20 años que está en este circo. Ambra, que es la persona que ustedes ven arriba, también es otra persona que vive en el circo, han tenido sus hijos aquí en el circo. Bueno, hay que tener un poquito de fuerza, Salkin Ronco, para hacer lo que ustedes están viendo, ¿no? Esto es tal cual como se hace en el show, Marco, ¿no? Es uno de los 18 actos que presentamos en Tiani Espectacular. Este acto hace parte de la primera parte de la función, antes del intermedio, antes de la magia. También son acróbatas que saltan en la macarrusa y que hacen este acto increíble, de fuerza, los pulsadores de la Mongolia, Ambra, Maraltay y Incuabat. ¡Excelente! No terminó, ¿no? No terminó. No me camina más, ¿eh? A medida que pasa el tiempo, las evoluciones van quedando más complejas, más difíciles, más peligrosas. Mirá ahora lo que van a hacer estos dos acróbatas de la Mongolia. A los dejo que escuchen un poquito el audio original, sí, me hermano, con la música que tenemos de fondo, que es como se vive en el circo. Una sola mano. Hay que tener un poquito de fuerza, ¿eh? Mucha fuerza y mucho equilibrio. ¡Duro el cuerpo! Y ahora ellos van a presentar el gran final, el truco más difícil, de mayor impacto visual. Es realmente increíble lo que van a ver ahora en este acto de tienda espectacular. La concentración que tienen los muchachos, ni les cuento, ¿eh? Unos cinco minutitos antes no se les podía hablar, estaban calentando. Bueno, vean y aprecien. ¡Agua! Más de que fuerza y equilibrio ahora, es un momento de mucha concentración. Es un momento especial del largo. ¿Cuántas horas de entrenamiento diario, más o menos, Marco, para hacer esto? Más o menos dos horas. Espectacular. Increíble. ¡Fantástico! ¡Espentacular! Artistas premiados, los pulsadores de la Mongolia, de Tiana Espectacular. ¡Bravo, bravo! Espectacular para ustedes, en exclusiva para Bien de Córdoba, los pulsadores de Mongolia. La verdad, bueno, me han dejado sorprendido. No sé si con este bracito podré llegar a hacerlo. Usted lo dirá, Salkin, pero ya sabe, si quiere venir a verlo. Pero recuerden, sorteamos el palco entero para cuatro personas para el domingo a las 7 de la tarde. Parte de lo que van a ver, de lo mucho que pueden llegar a ver, si vienen a este lugar.